Con el eslogan Festival de la Seguridad Vial, la Policía Nacional hará acompañamiento para garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la edición número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata. Estamos en la campaña del primer Festival de la Seguridad Vial, acompañado con el Festival Vallenata. Es una actividad que estamos haciendo todos los policías de tránsito del departamento, y especialmente en el municipio, en temas de seguridad vial. ¿Qué representa para propios y visitantes? Bueno, representa que tenemos que tener un comportamiento responsable y seguro en las vías, de que acatemos las normas de tránsito, de que hagamos pausas activas después de dos horas de trayecto consecutivos, de que estemos muy atentos y muy entendidos de las recomendaciones que hacemos nosotros como policías de tránsito en la vía. ¿Cuál va a ser el despliegue precisamente policial durante estas actividades? Bueno, en este momento tenemos un apoyo bastante fundamental para el tema de la seguridad en temas de movilidad. Estamos haciendo unas actividades en conjunto con la Secretaría Local de Movilidad, patrullas combinadas, agentes de tránsito, agentes de tránsito policía, y obviamente estamos haciendo unas actividades en los distintos corredores viales que comunica el departamento. Bueno, es esencial que los actores viales, en este caso los conductores de vehículos, motocicletas, conductores que transportan pasajeros, hacer las pausas activas, no ingerir bebidas embriagantes porque es complicado mezclar el alcohol con la gasolina. Entonces es invitarlos a que sean autodependientes, autorresponsables y que tomen todas las medidas fundamentales para asistir al evento. Obviamente si usted va a manejar y sabe que va a tomar, pues deje su vehículo en la casa, conduzca o consiga un conductor elegido y bastantes recomendaciones o parquederos aledaños a donde va a estar.